¡Suscríbete! Don Braffly se lo echó a los cargos. Ahora tendrá que limpiar su propio brazo. ¡No! ¡Cuántas más bestias mejor! Sobre todo si están entregados para coerse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí viene! ¡Gracias! 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 ¿Los dados? No es que importe, claro, la suerte ya está echada. ¡Gracias! 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 ¡Cuidate por muertos! ¡Siente el mar! ¡Maltenelo ocupado, chicos! ¡Te he subestimado esta vez! ¡Arco es un saldo! ¡No! ¡Pareces un saldo de correr! ¡¿Por qué no luchas contra mí?! ¡Ah! ¡Odio cuando huyen! ¡Mira, él montará! ¡Hasta otra montará! ¡Y siéntate esto! ¡Sánima! ¡Se te acaba la suerte! ¡Las zornas cambiarán cuando traigan los remuerdos! ¡Bajadlo del joven! ¡Ríndete! ¡Ni siquiera me falta el aliento! ¡Mira, Machina! ¡Está otra montará! ¡Tienos que sonreír! ¡Ah! ¡Mira, Machina! ¡Mira, Machina! ¡Mira, Machina! ¡Mira, Machina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Toma cálculo! ¡Bruce vive! ¡Sucio Mestizo! ¡Estás muerto, camarón! ¡Estás muerto! ¡Bruce vive! ¡Bruce vive! ¡Bruce vive! ¡Misa me libre, campeón! ¡Fuego! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡No hay cera que haber regrasado! ¡Segura! El player está asustado. ¡Vamos! ¡Mirad! 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 ¡Que se hunde de nuevo! ¡Cor Naomi! ¡No hay... ¡Mirad! ¡No! ¡Mirad! Gracias.